Buenas noches a todos los que nos estén viendo Estamos nuevamente en vivo con el gran profesor y artista Don Martín Soria Muy buenas noches Don Martín Buenas noches Gustavo Gracias por invitarme a este programa Y por compartir contigo un ratito Muchas gracias por estar de nuevo aquí Y espero que esto crezca Y estemos muchos más viernes Conversando sobre arte Y sobre todo Que tanto sirve Que nosotros aprendemos bastante de usted Así que yo siempre se lo voy a agradecer Para empezar voy a dar una frase Que dice El hombre sin arte solo sería una bestia que trabaja Hoy día vamos a hablar sobre La condición humana del pintor Dígame usted ¿Qué opinión tiene sobre esa frase que acabo de leer? ¿Está de acuerdo con eso? A ver, es una frase categórica Pero lógicamente estoy de acuerdo con ella Porque el arte es un proceso evolutivo Es un proceso de desarrollo Es un proceso que nos lleva a mejorar las cosas En calidad, en cantidad Y si no existe ese progreso En los productos que realizamos Lógicamente el artista estaría Siempre en un mismo estado Y no saldríamos de ese animal humano Que llevamos con nosotros Nosotros somos por un lado Una parte ¿Cómo decirla? Física o carnal Los huesos y carnes y nervios Y todo lo que nos forma nuestro individuo humano Nuestro animal humano Yo le llamo animal humano No quiero ofender a nadie Pero para mí Pero para mí es un animal humano Que se nutre de alimentos Se hidrata con el agua Se cobija Y siempre y cuando tenga Esos tres aspectos De cobijo Hidratación y alimentación Además de una buena temperatura Aire limpio Y una luz Luz del sol Ese animal humano vive Vive y vive tranquilo Ahora El que no vive tan tranquilo Y tan feliz Es el ser humano Que hay dentro De este animal humano Y que ejerce el dominio Sobre él Nosotros hablamos Del talento En esto del arte Se habla mucho De que es el talento Y uno piensa Que el talento Es poco menos Que te tocan Con la varita mágica Y acabas con una serie De condiciones Que los demás no tienen Yo no creo eso Yo pienso que el talento Lo voy a interrumpir Ahí un poquito Porque Eso que Lo voy a interrumpir Un poco en eso Porque usted dijo Sobre talento Hay una diferencia Yo creo que se debe hacer Entre talento Y lo que mucha gente Llama el don Porque mucha gente A veces ve una pintura Y dice Esta persona tiene un don O un talento Yo no sé Si usted podría Garnos alguna diferencia De definición de ambos Mira yo concuerdo Con Picasso Cuando le preguntaron Que cómo pintaba Y él decía Que bueno Hay un porcentaje De inspiración Y un porcentaje De transpiración Pero resulta Que el porcentaje De transpiración Es un 99% Y el de inspiración Es un 1% Mira yo creo Que el talento Es la suma De sensibilidad De experiencia Y de conocimiento Que adquiere el individuo A lo largo de su vida Uno dice ¿Por qué Mozart Empezó a tocar el piano Y empezó a tocar el piano Tan rápido? Bueno Porque tenía Los elementos necesarios Para poderlo hacer ¿Por qué Beethoven También tocaba tanto el piano? Porque el padre Le encerraba ocho horas A tocar el piano Picasso ¿Por qué Picasso Hizo tanta producción? Bueno El padre Le mandaba a la calle Hasta que no traía El blog lleno de dibujos No le daba la comida Es decir Esta gente Lógicamente Del ejercicio Sabemos que la técnica Es un hábito repetido Del ejercicio repetido De pintar O de tocar el piano O de entrenarse En cualquier área ¿Por qué también Messi juega tan bien A la pelota? Bueno Empezó muy chico Y tuvo la suerte De llegar muy joven A un equipo de fútbol Con el peso de Barcelona Donde te pueden preparar Muy bien Es decir Esos dotados Que se les indica En el fondo Han sabido Concentrarse Y no desviarse De esa orientación Que les ha hecho grandes Pero yo no creo Que nadie Nazca con un gene Distinto Al gene humano Y dentro de ese gene Existe esa varita mágica Que te dice Ale Tú eres aquí El dotado Y el resto No es dotado No Yo pienso que Esa condición Del niño índigo Y todas estas cosas Bueno Son Son cosas que se dicen Pero en realidad Yo he visto mucha gente Con dotes Y que Llegaban al taller Y trabajaban muy Muy dotados Y después resulta Que pasan unos años más Y esa dote Se pierde Y uno dice ¿Cómo es que no progresó esto? ¿Cómo es que esto No salió adelante? En casos Hay condiciones Que facilitan El que esa persona Se transforma en genio Y hay otras condiciones Que no te lo facilitan Y de eso No creo que venga De fuera Perfecto Somos todos humanos Sí Completamente de acuerdo Si ahondamos Más un poquito En lo que es El ser humano ¿A qué se refiere Cuando alguien dice Por ejemplo Este artista Tiene una sensibilidad O alguien tiene La palabra sensibilidad Se puede tomar De muchas formas Puede ser una persona Que quizá Se puede interpretar Como una persona Que quizá De una película Y le da por llorar O una persona Que a alguien le cuenta Una historia dramática Y se siente emocionada Pero yo creo Que la sensibilidad En el arte Va por otro lado No sé ¿Qué puede decir usted Sobre eso? Mira Te voy a explicar Algo que es fundamental Y que A mí me ha tomado Muchos años De darle vueltas Porque Claro Cuando tienes un problema Mira Búscate a un psicólogo Y si no A un psiquiatra Y pregúntales ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Y qué son las sensaciones? ¿Y qué son los sentimientos? ¿Y qué es la emoción? Bueno Voy a contar Lo que yo creo Ese es mi punto de vista Y Yo pienso que la emoción Es una capacidad La emoción Es la capacidad sensible Que nos permite Captar lo necesario Y retribuir con lo adecuado Yo siento hambre Y sé que tengo que comer No voy a esconder Me cuando siento hambre El hambre es para comer Siéntote sed Y es para beber Tampoco me voy a esconder Porque no es para esconderme Es decir La emoción Es esa capacidad sensible Que te permite Captar lo necesario Y retribuir con lo adecuado Ahora ¿Qué es la sensación? ¿Cuál es la diferencia Entre la emoción Y la sensación? Porque la emoción Es una capacidad Es una capacidad Como el intelecto Yo no puedo trasladar El intelecto Yo no puedo decir Uy te voy a dar Una cantidad de intelecto Entre la gente Es común decir Uy se transmiten Emociones Esta persona está emocionada Esta persona es emocional Pero en realidad No se sabe ¿Qué es eso? Bueno Te voy a explicar Lo que es la sensación La sensación Es un exceso O una carencia De la actitud normal Yo cuando estoy En una actitud normal Estoy tranquilo Estoy sereno Estoy satisfecho Estoy convencido Y cuando alguien Me pregunta ¿Cómo estás? La única respuesta Es simple Bien Y nada más Bien Bien significa Que no tengo Ningún exceso O ninguna carencia Ahora ¿Qué pasa Cuando tengo Un exceso De preocupación? Un exceso Porque me siento Carente de seguridad Y como estoy Carente de seguridad Oye A lo mejor Me van a atacar A lo mejor Me van a robar A lo mejor Me contagio Con el coronavirus A lo mejor Esa carencia De seguridad Me produce La sensación De temor ¿Qué pasa Con el hambre? Carencia De alimento Me produce El hambre Exceso De alimento Me produce Bochorno Me produce ganas De ir a vomitar El exceso De calor Me transpira Es decir La sensación Es un exceso O una carencia De lo normal Y la emoción Es la capacidad De sentir Esa sensación Ahora ¿Qué es el sentimiento? Porque también existen Sentimientos ahí El sentimiento Es el recuerdo De haber sufrido O haber disfrutado Porque las sensaciones Se padecen O se disfrutan Una sensación Por ejemplo Yo aquí Sufrí el terremoto Tú también Supuestamente Pero cuando hablo Con mi hermano Que está en España Y le digo Oye Miguel ¿Sabes que aquí Hubo un terremoto? ¿Cómo se movía la tierra? ¿Como en un barco? No, no, no Esto fue el terremoto ¿Pero cómo se movía la tierra? ¿Como en un avión? No, no, no Esto se movía Ahora cuando yo le cuento A mi hija Que padeció el mismo terremoto Que yo Y le digo Oye ¿Cómo se movía la tierra? Sí papá Claro Es decir Los sentimientos Se trasladan Eso es lo que se transmite Y nosotros como pintores Lo que hacemos es eso Es transmitir sentimientos Yo no puedo transmitir La sensación Porque la sensación La siento yo Si tengo frío Le digo al otro Oye ¿Tienes frío? Te voy a pasar un poco de frío No se puede Pero sí que le puedo Traspasar la sensación De oye Cuando sientes frío Tiritas Tú también ¿Verdad? Sí, sí Yo también tirito Cuando tengo frío Es decir Los dos que han tenido La misma sensación Se pueden comunicar En ese sentimiento Y nosotros cuando pintamos Hacemos eso ¿Por qué las meninas Importa tanto a los españoles? Y después Pasa un inglés por ahí Y dice Uy no tengo nada que ver con esto Porque las meninas Está la cultura española Están los reyes Que son regentes Pero en aquel lugar Donde nunca tuvieron un rey ¿Qué pueden captar del rey? Si no No han tenido nunca ¿Entiendes? Entonces Esos tres aspectos Emoción Sensación Y sentimiento Nosotros como artistas Tenemos que comprenderlo muy bien Porque lo que hacemos Es tratar de pensar ¿Cómo voy a llegar Emocionalmente al otro Para que sienta las sensaciones Que yo tuve Al pintar esto? Entonces en ese aspecto Es interesante conocerlo Perfecto Súper claro Súper claro Una pregunta con respecto A las cosas A los objetos Porque El arte Sobre todo El arte figurativo Que Que está basado En representación Más bien De alguna imagen De algún objeto Yo no sé Yo no sé Si la palabra Correcta Sea representación Pero Una duda Que yo tengo Las cosas Por sí solas Son arte Esto ya lo hablamos Un poquito El viernes anterior Pero Las cosas Son arte Por el solo hecho De ser O el humano Desde su condición Humana Las transforma en arte O las considera Como un objeto De arte Es que todo eso Va a depender Del significado Que tú le des Al término arte Arte Es una palabra Que en su origen Significa lo más alto Por eso tenemos El ártico Que es el punto Más alto Del planeta Entonces el arte Es buscar esa altura Buscar esa cosa Que te hace Sentir Respeto Porque lo miras Hacia arriba Es decir Es algo mejor Que lo que uno tiene O supuestamente Mayor que lo que uno tiene Bajo ese punto de vista No todas las cosas Serían arte Una piedra por ejemplo No podría ser arte Simplemente por ser piedra Ahora Si yo transformo Esa piedra En la piedad De Miguel Ángel Ahí resulta Que esa misma piedra Se acaba de transformar En una obra de arte Pero para eso He tenido que elevar La calidad O los recursos O el interés O la motivación De esa piedra O eso que produce Esa piedra En el espectador Es decir He tenido que hacer Que esa piedra Sea más interesante Para que el que la observa Que una piedra Normal y corriente Entonces bajo ese punto De vista Podríamos decir Que el arte Lo que hace Es ennoblecer Aquellas cosas Básicas que tenemos De hecho La creación Cuando nosotros creamos Lo que hacemos Es transformar Un objeto O dos objetos En algo Complementario Pero más elevado Es decir Esto es como Cuando dos se reúnen Nos transformamos En nosotros En nosotros No existía Pero nos juntamos Y ahora somos Parejas Somos amigos Somos nosotros Es decir Elevamos las cosas A una dimensión distinta Y el arte Lo que hace es eso Es elevar Aquellas Sustancias Objetos O características Que tenemos En una cosa Diferente Imagínate un árbol Un árbol Es simplemente un tronco Y uno se encuentra El tronco seco En el campo Y dice Uy un tronco seco Y ahora si es el tronco Empiezas a tallarlo Y lo transformas En un toro En un caballo En un animal Y la gente Cuando ve el tronco No lo mira Pero cuando ve el caballo Hecho con el tronco Y dice Guau ¿Quién hizo esto? Entonces eso es lo que Lo que yo pienso Que los objetos en sí Tienen ese potencial De ser elevados En cuanto a la calidad Pero es el artista El que tiene Ese potencial De poderlo transformar Porque necesita Pero si yo por ejemplo Perdón Si yo por ejemplo En el mismo ejemplo Que usted dio Del tronco Si yo ese tronco En vez de tallarlo Lo dibujo Lo dejo en una tela O en un papel Pintado o dibujado ¿El tronco pasaría a ser El objeto de arte O la pintura Es el arte? La representación De un objeto Ahí está Como mi duda Porque El tronco por sí solo Es solo un tronco Pero si yo lo pinto Y lo pinto De una forma distinta O le doy una tonalidad A los colores Le doy un No sé Colores más fríos Algunos quizás más cálidos Eso va a provocar En las personas Un sentimiento distinto Al ver el tronco en vivo Pero ¿Dónde está el arte Ahí? Mira El arte está En el aditivo Que tú le pones A ese material Imagínate las cuevas De Altamira Las cuevas de Altamira Era del paleolítico Y allí unos señores Que vivían con una flecha Que perseguían A los animales Por el campo Para comer Resultaba Por las noches Se ponían a graficar Con el mismo carbón De la hoguera Y hacían unos Toros O unos Ciervos O unos Mammuts Una representación Sobre el volumen De la piedra Es decir Ellos lo único que hacían Era Uy en esa piedra Me imagino un mamut Y voy a hacer el recorte Del dibujo del mamut Y ya está Y nosotros Ahora mismo Lo tomamos Como una cosa Valiosísima Porque demuestra Que ese ser Del paleolítico Del neolítico Ese ser primitivo Tenía la misma sensibilidad O más De la que tenemos Nosotros hoy en día Es decir El arte se manifestaba En esa base Que es una base Un dibujo muy sencillo Como se manifiesta ahora Ahora Lógicamente El otro día hablábamos Que tenemos distintos estratos Estratos de productividad Digamos O de oficio Existe El artesano Existe el artista Y existe aquel Que hace Esas obras Que llamamos Bellas artes Que son aquellas Que no tienen ninguna utilidad Nada más Que ser apreciadas El artesano Va a usar Su artesanía Pero esa artesanía Te va a servir O para guardar cosas O para No sé Para comer Si es una mesa Para sentarte Si es una silla Pero el artista De las bellas artes Te va a hacer Una silla Que la tienes que poner En un museo Porque la te puedes Sentar en ella Porque resulta Que está cubierta De oro De plata De diamantes De sabios Que cosas Que le hace No sé Que amerita El respeto Del observador Y ese respeto Y ese respeto Usted tiene que valorar Tiene que valorar Escuchar ¿Por qué el arte Al jardín Al jardín infantil? Al jardín infantil Es decir Hay cierto Estrato De diferencias En calidad Que te hacen Tener más Dote Como tú decías antes O tener un poco más De talento O de recursos Para operar El arte El arte Es eso El arte Es esa habilidad Suprema Que uno tiene Para tocar el piano Tocar el violín Hacer una obra literaria Para, no sé Pintar un cuadro Hacer una escultura Hacer una arquitectura Y lógicamente Es necesario Imagínate Los autos Sin artistas Porque los autos Son diseñados Por alguien Hoy en día Tenemos unos diseños De autos Que nos dan Ganas de meternos En el auto Pero sí Si tuviésemos La plata Para abrir la puerta Al auto Porque son autos Carísimos Pero, oye Uno ve un Maserati Un Rolls Royce Una buena máquina Y dices Guau Aquí hay Una perfección O dominio De la técnica Para poder hacer Este motor Y además Hacerle con ese diseño Que es tan atractivo Eso es mucho más bonito Que un Que un carro Un carro con mulas Será también Muy romántico El carro con mulas Pero si yo quiero ir De aquí hasta Hasta el desierto Prefiero un auto Al carro con mulas Porque está mejor hecho Eso es un modo De ver el arte El arte Es un progresar En esas habilidades En esas virtudes En esas capacidades Que tú tienes Y el ser humano El ser humano Artista Tiene eso Tenemos las capacidades Emocionales Intelectuales Conductuales Tenemos las virtudes De la prudencia Firmeza Templanza Tenemos las habilidades Sensoriales Las habilidades Para comunicarnos Las habilidades De la memoria Es decir Tenemos un montón De atributos Que tenemos Que irlo mejorando Y a mí me extraña Que los talleres De arte No te expliquen Como Por ejemplo Como desarrollar La percepción visual Que es fundamental Yo cuando miro Te digo Yo veo un montón De colores Y por qué veo Esos montón De colores Porque tengo Un método analítico Para reconocerlos Entonces cuando miro El blanco Digo Ok Todo eso es blanco Pero dónde es más cálido Y dónde es más frío Ah es más cálido Por allá Más frío Por acá Pero dentro de ese frío ¿Qué tipo de tono tiene? Es un tono Un 30% 40% Porque para mí El tono es un grado Claro oscuro Vamos a ver Es como un 25% Es decir Estás analizando Lo que observas Y lógicamente Cuando miras con los ojos Dices Wow Estoy reconociendo Un montón de cosas Que el otro lo miró también Pero al no hacer el análisis No lo vio Esto es como Ahí en el sur Tenemos el lodge Invitamos a la gente A que vaya con nosotros Al bosque Y cuando llegan al bosque Vuelven del bosque Y les preguntas ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el camino al bosque? Bien ¿Y qué árboles viste? Uy Muchos ¿Pero qué árboles viste? Muchos Claro Pero bueno ¿No viste los solmos El ébano El cerezo El ciruelo El espino El roble ¿No viste la lerce El abeto ¿No viste la vedul El cedro ¿No viste el álamo ¿No viste el sauce? ¿Qué? Pues eso estaba ahí Pero no lo viste ¿Por qué? Porque no lo conociste No lo reconociste No lo aprendiste antes Y como lo aprendiste antes No lo sabes Entonces ves árboles Nada más Al pintor Al pintor le pasa lo mismo Pintor que solamente mira Con los ojos Va a ver el color Que está ahí Pero no va a ver La diferencia En cuanto al matiz Ni en cuanto a la Intensidad tonal Que tiene ese color Porque no lo analiza Y pasa lo mismo Que con el dibujo Mira Yo ahora con esto Las clases online Estoy dando clases de dibujo Y en tres días Tres días Y eso No sé si habrá algún alumno Para ir escuchando En tres días Aprenden a dibujar El cuerpo humano Porque les muestra Una estructura Geométrica De proporciones Y con un rectángulo Con un trapecio Con otro trapecio vertical Y con un cuadrado De tiento El torso hecho Y es muy sencillo Pero comprenden El cuerpo De una forma geométrica Claro Si yo empiezo Y le digo Mira Ponte a dibujar Una figura humana ¿Por dónde empiezo? Empieza por él Por arriba Pero el muchacho No va a ver Nunca Nunca va a poder Comprender cómo hacer Esa figura humana Pero si tú le explicas La geometría Del cuerpo humano En tres clases Te digo Una para informar Una para que lo practique Y otra para que lo memorice Y en tres clases Sabe hacer Un cuerpo humano Tipo Kent Proporcionado Ocho cabezas Y todo lo demás Pero tienes que instruirle De esa manera Tienes que decirle Mira Un cuerpo humano Es una línea Y en el centro Alinea El ángulo inguinal La mitad arriba Las tetillas La mitad abajo Las rodillas La mitad de la mitad Arriba la cabeza La mitad de las tetillas El ombligo La mitad Claro Le vas dando el pauteo De con qué coincide Cada cosa Y le dices Mira Los codos Coinciden con el ombligo Ah No lo sabía Bueno A lo que voy Es a que Es distinto Observar De aprender Uno cuando observa Observa con los ojos Nada más Es el aparato sensorial El único que opera Pero aprendes Cuando reconoces aquello Cuando estás mirándolo Y dices Ah Eso es un abedul Eso es un pino Eso es una zarza Eso es un ciruelo Y si no lo conoces Pregúntale al señor Que está ahí El hortelano Y dice Ese hortelano ¿Cómo se llama ese Arbolito que está por ahí? Para aprenderlo Lo mismo con el arte Si no sabes Cómo estructurar Geométricamente Un cuadro Bueno Vete a un experto Un pintor Un taller Y ve con el pintor Cómo te enseña A geometrizar las formas Porque las formas No son ni más ni menos que eso Son aspectos geométricos En mi cara Es un óvalo Me guste o no Es un óvalo A mí me gustaría Que tuviese más pelo Así como tú Pero ¿Qué le voy a hacer? Se me cambia Genial Bueno Está súper interesante ¿Qué quiere que le diga? Me encanta Bueno ¿Cualquier persona Puede ser artista Don Martín? Cualquier persona Puede Desarrollarse Hasta un nivel Supremo El ser artista Es algo Que te cae del cielo Por llamarlo de alguna manera A ver Te cuento Yo puedo enseñar A dibujar Y puedo enseñar A pintar Pero no puedo garantizar A ese señor Que dibujo Que pinta Que vaya a ser Nombrado artista Para mí El término artista Es algo que te da la sociedad Te lo da la sociedad Después de que ya Has muerto Has dejado la obra Y la gente lo reconoce Como algo valioso Te lo metes en un museo Y ahí dice Wow Este señor es artista Pintor Ha existido siempre A lo largo de la historia Han existido muchos pintores Durante el medievo Oye La gente también tenía Necesidades gráficas De dibujar Y de pintar Y uno dice ¿Por qué durante el medievo Durante mil años No hay ningún cuadro En ninguna cosa? No había ningún artista En aquel momento Claro que había artistas Pero la sociedad No lo avalaba La sociedad Cuando te veía Un dibujo De una figura humana Como eran cristianos Y los cristianos No querían ver El cuerpo humano Porque resulta Que la caída Fue un acto De transgresión Intergenital Prematura Entre un adolescente Y otro adolescente Y ese genital Había que taparlo Y había que esconderlo Entonces Mejor que no lo muestres Bueno Si yo quiero pintar Una figura desnuda Resulta que no puedo Mostrarle el poto Porque me lo van a censurar Pero había gente Que también podía dibujar eso Así que por un lado Yo pienso que Ese título O esa Cualidad O esa No sé Ese término de artista A mí me parece Demasiado elevado Es como hablar De un genio ¿Podemos ser genios? Bueno Pues resulta Que si soy capaz De superar El promedio De lo que ocurre En mi Ambiente contemporáneo Pues a lo mejor Llego a ser un genio Pero tengo que superar eso Y eso no se sabe Hasta que no paso Al otro siglo Entonces ahí En el otro siglo Dirían Ah sí Mira Sabes que el mejor De todos los pintores De la época francesa Del No sé Ahí Se confunde El Romanticismo Con el neoclásico Pero podríamos decir Que Bolleró Fue uno de los mejores O Ingres Fue uno de los mejores O David Fue uno de los mejores No sé Pero tienes que Sobresalir Por sobre todos Para poder ser Calificado de genio Y lo mismo Con el artista El término artista Es para aquellos Que han superado El promedio De las habilidades Comunes Que existían En el momento De su existencia Y a lo largo De la historia También Sí No, no, no Fira Después lo No, te decía Que a lo largo De la historia Ha habido muchos artistas Que en su momento Fueron muy importantes Y después desaparecieron Yo aquí conocí A varios Cuando llegué a Chile Y oye Salían todos los días En los diarios En exposiciones Para arriba y para abajo Y ahora digo ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? Porque tú pensabas Que eso iba a ser No sé Desarrollado Y iban a quedar ahí Para la historia Resulta que durante unos años Funcionaron Y después No siguen Y otros Pasa lo contrario No los conoce Como el caso Van Gogh Y en tres o cuatro años Hacen obra Y quedan ahí Para toda la historia Uno nunca sabe Claro No, no, no Preguntando Yo, bueno Creo que tiene toda la razón Pero entonces El término artista O el estatus De artista Debe ser algo Que más bien Entregue la sociedad Al pintor No que el pintor A sí mismo Se pueda auto llamar Soy artista O que vaya Por la vida Diciendo Hola, soy artista Mira, pinto esto Soy artista O sea, más bien Usted cree que lo correcto Sería que la sociedad El observador O quizá el crítico Es el que está indicado Para ponerle el título De artista a cada persona Es que artista Es demasiado abstracto El término Porque artista Puede ser un artista Pictórico Escultórico Literario Músico Bueno, qué pasa Que artistas somos todos Imagínate Ese tipo de profesión Artista Tradicionalmente Se comprende Como aquello Que es supremo Y uno no llega Por la calle Diciendo soy artista Es como decir Mira, yo soy genio Hola Tú conoces a alguno Aquí hay otro genio Uno no va No va por la vida Diciendo yo soy genio Tú puedes decir Mira, yo pinto Hago trabajos De dibujo De escultura Y soy docente O soy profesor O tengo un taller De dibujo Tengo un taller De pintura Pero de ahí A que te califiquen Como artista Es difícil Mira Yo mi ex Mujer Tenía Otina Todavía Unos jardines Montessori Unos jardines Para niños Que son niños Que en muy poco tiempo Aprenden muchas cosas Y es un método Excepcional Yo lo recomiendo siempre Y en este jardín Pues claro Como yo tenía el taller Cerca del jardín Pues me llegaban Los padres Recién hechos Padres Recién nacidos Recién nacidos Como padres Porque acababan De tener un hijo Y a ese hijo Le habían visto Que hacía un dibujito Y este hijo Ya era índigo Ya era un niño Supremo Y me llegaban al taller Mira, le puedes enseñar Le puedes dar clases A mi hijo Pero ¿Cuántos años Tiene tu niñito? Tiene cinco años Yo quiero que sea artista ¿Sabes? Esa habilidad Que tiene tu hijo La tienen todos los niños Todos los niños Y si tú a ese niño Le muestras una trompeta Va a soplar la trompeta Y si le muestras un piano Va a tocar el piano Y si le muestras cualquier cosa Porque están interesados En conocer Pero niño en esa edad Lo que necesita Es conocer de muchas cosas Dale Que suba caballo Que aprenda a nadar Que juegue Yo qué sé Dale un montón de elementos Y cuando tenga 12 13 años Ahí él va a elegir Aquellas No sé si llamarle profesión O aquellas materias Que le interesen más Y las va a ir desarrollando Pero no por Hacer una cosita Más o menos monona Lo puedes decir Que es artista Yo dije No le llames artista al niño Porque me estás ofendiendo O me estás ofendiendo a mí ¿Qué quiere que te diga? Si ese niño Haciendo eso es un artista Pucha Buscar otro término para mí Porque yo hago Es un poco mejor que esas Mire, le voy a mostrar una imagen Usted me dice Si para usted Esto es arte O O quizás no No sé Pero Para mí Me llama la atención Me llama la atención mucho Pues qué quieres que te diga Yo he hecho cosas así también ¿Cómo puedes decirte eso? Mira Lo que pasa es que Eso hay que evaluarlo Como A ver Como un padre de familia La persona que hizo ese cuadro Pues tuvo mucha suerte Tuvo mucha suerte De casarse O de juntarse Con una rusa Una rusa muy inteligente Que supo llegar A la A la Galería de Sotervis me parece que era Con la galería que trabajaba Bueno Una buena galería en Nueva York Y tuvo la suerte también De encontrarse con gente Que tenían Demasiada plata Y que no necesitaban andar Mirando el bolsillo Para sus gastos Y podían pagar por eso Y ponerlo en la pared Ahora Si tú me dices Eso profesionalmente hablando Lo puedo comparar Con la pintura de Bolleró No puedo Ni puedo compararlo Con Bolleró Ni con Ingress Ni con Antonio López Ni con Picasso siquiera Ni con Van Gogh Ni con ninguno de ellos No lo puedo comparar No lo puedo meter Dentro del mismo ámbito De calidad En cuanto a calidad pictórica Porque Si empiezo a pensar En lo que hacía Ingress O Bolleró O Antonio López Bueno Ellos piensan En un tema Y Para que la pintura Tenga un valor temático Piensan en una composición Aquí no hay tema En una composición Bien compasada Aquí no hay composición Piensan en valores tonales Aquí no hay valores tonales Está todo hecho igual En valores Cromáticos Aquí no hay valores cromáticos Aquí es todo Todo blanco y negro En valores técnicos Aquí no hay valores técnicos Esto está soltado Un palito Y ya está Entonces Si empiezo a analizar esto De una forma profesional Comparado con los profesionales Del romanticismo O del neoclasicismo O del barroco O No puedo No puedo compararlo Porque como te digo Si pongo yo esto En el Museo del Prado Al lado de las meninas Pues yo creo que En dos o tres minutos Te lo arrancan de ahí Te lo llevan a la calle Y te dicen Bueno ¿Quién puso aquí esto? ¿De dónde vino? Ahora Eso Por otro lado Tiene un valor económico Porque pertenece A un pintor Que ha vendido cuadros Muy caros Que ha pasado la historia Como El rating más alto Del valor económico Entonces Lógicamente Yo mismo A mí me gustaría Podría tener uno de estos en mi casa Porque sé que lo puedo vender Y ganar plata Pero voy a ganar plata No voy a ganar calidad artística O no voy a ganar A precio A precio plástico A precio cromático A precio tonal O a precio Gráfico ¿Entiendes? Porque no lo tienes Es igual que este cuadro Que tengo yo acá Yo aquí detrás Tengo un cuadro Que lo hice una mañana Con otro cuadro Que está ahí Y me puse En un viernes Le dije a Gerti Oye mira Compré La tela Para pintarte a ti Te pinté a ti En el cuadro Y le hice un cuadro De ella ahí Con el caballo Y me sobran dos telas No sé qué hacer con ellas Y me dijo Píntate algo así Para llenar el espacio En la pared Ya Y me puse Y el viernes A la hora del almuerzo Vengo para acá Ya Te traje los cuadros Ya los hiciste Pero cómo En un rato Pero cómo hiciste esto Pues sí Lo único que tenía que hacer Era buscar una gama cromática Y con la gama cromática Me puse a hacer Mira hice la bicicleta Que me robaron Hice la casa Que me asaltaron Bueno Y lo puse todo ahí Y aquí está Ahora Yo este cuadro Sí Lo puedo llevar a una galería Y decirle al de la galería Mira si tienes algún comprador Que necesite esto Para una de esas paredes inmensas De las casas minimalistas Porque ahí le pegaría muy bien Este cuadro Yo te lo vendo Pero yo soy consciente De que en este cuadro No puedo hablar De los mismos valores Que puse en el retrato Del directorio del Banco Chile Porque esos retratos Para mí eran un trabajo Sí Bueno el cuadro que mostramos Antes era de Jackson Pollock Pero ese cuadro Como usted dice Se vendió Yo creo que como por No sé Unos cuantos millones de dólares Se vendió Muchísimo Muchísimo dinero De hecho fue Durante un tiempo El cuadro más caro Vendido en la historia Y La comparación que yo Quiero hacer Es con Este cuadro Hay una diferencia Gigante Entre uno y otro En técnica Como usted dice Pero Yo encuentro Una maravilla Este cuadro De Antonio López Una maravilla Que la sociedad Siempre Me encuentra Más maravilloso O más interesante El otro cuadro Siendo que No nos dice tanto Yo creo Desde mi punto de vista Lo digo personalmente A mí este cuadro De la Gran Vía Me dice mucho Me dice mucho Y yo podría estar Mucho rato mirándolo Y filosofando Y podría imaginarme Que incluso camino por ahí Sin conocer España Pero El otro cuadro No me dice nada Sin embargo En fama Yo creo que era El de Pollock Mucho más famoso Mira Es que son Son dos cosas distintas Si tú llevas El Pollock A Madrid Antes de Haberse vendido caro Tú lo llevas Como un pintor X Que no lo conoce nadie Y lo pones En una galería De Madrid Yo no sé Si algún madrileño O algún español Te va a pagar No sé Dos mil euros Por ese cuadro Ya te pongo Una cifra bastante alta Dos mil euros ¿Por qué? Porque la cultura europea Es distinta El europeo Tienes que pensar Que en Europa Llevamos Quince mil años Bueno Reduzcámoslo un poco Llevamos más de quince mil años Porque a jugar a Altamira Resulta que Son anteriores a eso Pero bueno Pongamos que llevamos Dos mil años De trabajos Hemos visto A los griegos Hemos visto A los romanos Las esculturas romanas Uno piensa en Nerón Y dice Sí Nerón puso estacas En la calle Y estaban todos los cristianos Ahí quemados Pero estaban todos los cristianos Rodeados de un montón De esculturas Y esculturas realistas Hechas de una manera increíble Uno ve hasta Las pinturas de Pompeya Dices Guau ¿Cómo es que En aquella época Se hacía esto? Después pasamos Por toda la época Del barroco Donde Guau Increíble Después del barroco El rococó Y el rococó Tuvieron Tuve todo el desarrollo francés Toda la influencia en Rusia Toda la influencia En Inglaterra En Alemania En España La revolución industrial Que llevó un montón de beneficios Es decir El europeo está Habituado a la calidad Habituado desde muchos años atrás A la calidad Y la calidad Te demuestra Eso es Entonces ahí ves Que ese tipo Ahí hay algo de barroco Lo estaba nombrando Claro Claro Sí A lo que voy con todo esto Es que El europeo está Más embutido En ese tipo de aspectos De valor Que el norteamericano Tienes que pensar Que el norteamericano Lleva 250 años Existiendo Más o menos Y en esos 250 años Sí Hay alguna ciudad Y en Boston O en Tal vez A lo mejor En California Por la influencia De Asia Pero En América Central En el centro Del norteamericanismo No hay nada más Que granjas Y más granjas Y esas personas Si han visto algo Lo han visto por televisión Ni siquiera han visto La textura De los cuadros Y para el norteamericano La Primacía Es distinta Que para el europeo El europeo Quiere ser noble Y noble Significa ser Distinguido Por la herencia Familiar Por aquellas cosas Que han pasado De generación En generación Mientras que el norteamericano Quiere ser rico Y es distinto La nobleza europea Busca la cultura La ambición norteamericana Busca la plata El No sé Si llamarle capitalismo Porque no es un ideal Filosófico Ni nada Porque el capitalismo Simplemente un acuerdo De negociación Entre dos personas Pero los americanos Lo que buscan Es negocio Es plata 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 Y si pueden Pagar Los 200 millones De dólares O los 100 millones De dólares Por ese cuadro Que no significa Nada Pero que le permite Ahorrarse la plata Que tiene que pagarle Al Estado Porque evade impuestos Legalmente Porque eso es legal Evade impuestos Comprando ese cuadro Y donándolo A una Non profit Organización Non profit Sin fines de lucro Bueno Lo hacen Todo lo que sea Negocio Y bienestar Económico Lo hacen Lo fabrican Pero Europa Tiene otro cuento Europa Tiene ese cuento Del tecnicismo De la calidad Del mejorar Con el otro Y son Son aspectos Muy distintos Ahora Ese cuadro De Jackson Polo Que se vendió Como te digo No porque el precio Sea muy alto La calidad De la pintura Aumenta Es decir Yo te puedo Te puedo comprar Un Lada ¿Te acuerdas De los autos Lada? Estos autos Que venían de Rusia Que eran una cosa Era una cajita De cerillas Yo te puedo comprar Un Lada Por 25 millones De pesos Tranquilamente Y pagarte 50 Si tengo Si tengo 2.000 millones De pesos Te pago 50 Por el Lada Porque me gusta Andar en el Lada Pero eso No hace Que el motor Del Lada Sea comparable Con el Mercedes O con el Rolls Royce O con el Otro Eso tenemos Que tenerlo bien claro Que el precio No hace la calidad Del cuadro El precio Simplemente Es una cosa Que te da fama Porque Uy Conseguiste un precio Muy grande Y vas a salir A los diarios Y después La gente va a venir Corriendo a ver Ese cuadro Se vendió tan caro Y nada más Pero no No aumenta La calidad De la pintura Oiga A la sociedad chilena ¿Usted cómo la ve Más tirada Para el lado europeo? Yanqui Gringo ¿Cómo es nuestra Forma de De comportarnos Dentro del arte? Según Según los ojos De usted De tanto tiempo Que lleva aquí en Chile Siendo europeo Mira Esa pregunta Es súper complicada Porque no quiero Ofender a nadie Y si la respondo Tengo que ofender A alguien Pero Es muy complicado Mira Chile Es Me refiero Me refiero A lo que A lo que A lo que yo observo Cada uno Tendrá su Su punto de vista Es una Es una nación Muy curiosa Muy curiosa Porque Se ve Cierta identidad En el chileno Y se ve Cierta cosa Amorfa En esa identidad Es decir Cuando juega La Roja Somos todos Chilenos Y todos Para adelante Y todos Bien Cuando hay un terremoto Todos nos ayudamos Todos bien Pero se van esas circunstancias Y no sabemos Nada Nadie nos importa Nada Hacemos las cosas Fíjate con esto Del enchufe Este social Sale la gente A la calle Prende fuego Oye Y no hay nadie Que diga Que eso es terrorismo Y uno dice Pero ¿Cómo es posible Que no te digan Oye Están quemando un auto Un camión Y es terrorismo Fíjate en Francia Pincha la rueda De un auto Y ya es terrorismo Y aquí ¿Por qué no? Si están prendiendo fuego Los autos Los camiones Las casas Los negocios Y la gente Poco menos Que se para a mirarlo En lugar de sacar Un par de pistolas Y pom 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 Y que se arme la gorda Oye Si ellos piensan Armar la gorda Que se arme la gorda Pero que se arme una vez Pero no Y después Claro Debíamos haber hecho esto Debíamos haber hecho lo otro Ahora vamos a ponerle El parche a la pelota Ahora vamos a Pero demonios Hay que obrar Cuando hay que obrar Luego en ese sentido Me da lata Me da lata Porque es un país así Que espera el destrozo Va a poner el parche Aquí tenemos una calle Con un montón de farolas Bueno El señor que vive detrás mío Es un señor Que trabaja directamente Con el alcalde del lugar Bueno Resulta que las farolas Llegan hasta la calle Y hay 50 metros Que les faltó un poste Les faltó un poste Y no pusieron el poste Y esta persona Que trabaja en la alcaldía Y nosotros que estamos aquí Estamos a oscuras Y toda la calle Con luz Y nos dice Pero como no terminaron La cuestión Como no pusieron Un poste más Con una farola Ese tipo de cosas Dan un poco de lata Porque Bueno Basta con ver Los índices De efectividad En el trabajo El chileno Es muy buena persona Yo me llevo muy bien Con la gente Son amables Te convidan A la SAO Estás participando Con ellos Tranquilamente De una forma familiar Y eso es muy grato Muy grato saber Que los hijos van a un colegio Y en ese colegio Los padres Se ven con los otros padres Los hijos Pueden ir a las casas De esos padres Incluso dormir en las casas Que eso en Europa Es muy extraño Y pueden compartir con ellos De una manera muy fraternal En ese sentido Es estupendo Es un país estupendo Porque es muy acogedor Pero en otro sentido De la responsabilidad Y el respeto Oye Falta Falta mucho Por desarrollar Porque nadie se hace responsable De su posición Y nadie respeta Al responsable Entonces Si no hay respeto Y no hay responsabilidad ¿De dónde sacas la confianza? Yo no puedo confiar En alguien Que no me respeta O en alguien Que no es responsable Cuando la persona Es responsable Confías en él Y después Sobre la base De la confianza Te puedes vincular Y tener una relación Más Ligada Con esa persona Pero si no existe eso Cuesta Entonces Es una sociedad Bien curiosa Bien curiosa Porque nos falta Ese sentir Que somos Uno O sentir Que somos Una nación Junta Y como que Ese Esa unidad Esa ligazón Solamente ocurre Cuando hay partidos De fútbol Y en ese sentido Pues da lata Da lata Que tengamos que vivir Esa situación De estar Ligados solamente En torno a la pelota O en torno a un A una catástrofe Deberíamos estar Ligados siempre Y obrar siempre Por el bien común Eso del bien común Es algo Perdón Perdón Ah pero ahora Volví Estamos bien Si no te preocupes Ah perfecto Ese sentido común Del que estaba Hablando Es algo Que tenemos Que ir buscando Todos Que es aquello Que beneficia A la totalidad De las personas No aquello Que me beneficia A mí Yo ahí en ese Facebook No sé si viste El pantallazo Que puse Puse este dibujo Enumerando la cantidad De veces Que nos han entrado A robar Y eso es vergonzoso A mí nunca Habían robado Nunca Ni en España Ni en Estados Unidos Ni en Inglaterra Ni en ningún sitio Y llego aquí A los dos o tres meses Me roban la bicicleta Que me prestan Después me entran A robar la casa Después me entran A quitar la fotocopiadora Después me roban el auto Después me rompe La ventana del auto Después tengo que perseguir Porque le robaron el auto A mi mujer Después entran a la casa Cuando estamos durmiendo Todos en la casa Y nos roban Todo lo que quieren Esas cosas Claro Tú dices ¿Qué piensas de este país? Bueno Que es un país Que tiene que desarrollarse mucho Y el problema que veo Y yo dando clases En la universidad Y el tiempo que he estado Dando clases El problema que yo veo aquí Que es esencial Es la falta de interés El chileno Inicia Y se escapa Inicia Y se escapa En lugar de perseverar Y decir No, voy a salir adelante Voy a machacar Voy a lograrlo Voy a conseguirlo A mí me llegaban Allí a la academia Les decían Mira, tenemos que leer esto Tenemos que leer lo otro Vamos a ver si me puedo Traer esto para leer No, no había forma De que leyeran Me venían Con las fotocopias Con la bajada de internet Pero lo leíste No, no Pero ¿por qué no te esfuerzas En leer en superarte? Cuando estaba en la universidad Salía al recreo Y veía a los chicos Tirados en el campo Tirados en el suelo Oye, si a la hueá Oye, estuviste en viña Hueón Oye, hueá 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 Pero oye ¿No habéis visto algo de No sé? ¿Sabéis quién es Locke? ¿Quién es Voltaire? ¿Sabéis quién es Berkeley? ¿Sabéis quién es Condilac? ¿Sabéis quién es Red? ¿Sabéis quién es Kant? ¿Sabéis quién es Nietzsche? ¿Sabéis quién es Fischer? Cero Cero idea Cero idea Le dices que si conoces Algún filósofo Eso es de Platón ¿No? Sí, sí Pero además de Platón Esa cosa Molesta Molesta Yo lo siento Lo siento por aquellos Que me estén escuchando Que van a pensar Que estoy criticando Que estoy reclamando Que estoy acusando Ni estoy reclamando Ni acusando Ni nada Lo que pasa es que uno ve diferencias Ve diferencias entre Sociedades No sé A veces me ha tocado ir a Argentina Y en Argentina La gente como que Tiene otra Otra forma De trato Aquí como te decía El trato es muy bueno En cuanto a la amistad Yo invito a un asado Vienen al asado Cada uno con su botellita de vino Cada uno con su aporte Lo pasamos regio Muy bien Y en ese sentido Espectacular Pero cuando son cosas así De hacer algo por el otro De pensar en el otro Fíjate eso que te digo Pensar en el otro Tú vas a las colas Yo cuando llegué Me sorprendía Porque iba al Banco Chile Una cola inmensa Todos pegados Uno pegado Tocándole las pandas Todos pegaditos Pegaditos Que no se escape Y todos se quedan en la cola Y ninguno protesta Ninguno dice Oye ¿Por qué no va a otra cajera? Porque fíjate que la cola Tiene 50 metros de largo Y aquí no hay otra cajera Pongámonos todos A pedir otra cajera Para que pongan otra Y esto se acelere No, nadie Todos calladitos Y bien pegaditos Detrás del otro Esas cosas pues Son distintas Entre países Y esto es como España e Inglaterra Vas de España a Inglaterra Yo cuando llegué a Heathrow Al aeropuerto de Inglaterra Saliendo de barajas En barajas Voces pa' allá Brazos pa' arriba Brazos pa' abajo Todos gritando Y llegas a Heathrow Y la gente Súper relajada Tranquila Con lo único que te movían Era los labios Pero todo lo demás Estaba controlado Y claro Choca Choca porque dices Guau ¿Qué pasa aquí? O en Alemania Que te estaba limpiando La señora la calle Enfrente de su casa Eso lo vi yo En Danbar En Alemania Voy por la calle Y resulta que veo Una señora limpiando El lado contrario A su casa Y la veo que retrocede Y se mete en su casa Y la pregunté Dije Oye ¿Por qué limpia usted La parte de aquella señora? Dice La calle es de todos La calle es de todos Dice La calle es mía también Y si está sucia La parte de la otra Yo la voy a limpiar también Porque soy responsable Por la calle Yo a mí me dejó Guau Increíble tener ese tipo de Qué buena enseñanza Si todos pensáramos así Uf Este mundo sería Totalmente distinto Totalmente distinto Pero estamos un poquito Individualistas Yo creo En el sentido De que No nos preocupamos Por el resto O sea Como que Estamos muy preocupados De salir adelante uno Con las propias uñas Y Rascarse uno solo Y no Nos interesa mucho La gente Por el resto Yo creo que De hecho Esto que estamos haciendo Nosotros Es un buen Inicio Una buena forma De ayudar Quizás a los que Le interesa el arte Quieren aprender de arte Y no saben dónde Yo a mí me encantaría Que esto creciera Y pudiéramos hacer Más programas Para que Llegáramos a más personas Y las pudiéramos ayudar Bueno No sé Parece que no Dígame Dígame Yo hice la organización De esta Fundación Seún Se llama Y es un centro De estudios Humanos Un centro de estudios Para enseñar Cómo ser mejor humano Lo único que Nos preocupa A los tres Que lo formamos Nosotros lo formamos Con un abogado Y con un Coronel De carabineros Entonces Nos preocupa mucho El hecho De que Las personas Por esto Internet Pasen mucho tiempo Aislados Y al final No tengan Ese sentido Cívico Que nos obliga A pensar A los demás Y a atender A entender Y a estar atentos Al otro Eso se nos va Se nos va Porque nos preocupa Más el teléfono Que la persona Que tenemos enfrente Y formamos Esta fundación Que estamos esperando A ver si pasa La pandemia Para poderla Terminar de Legalizar Pero en esta fundación Lo que buscamos Es poder enseñar A la gente En general Cualquiera que tenga Esta es una fundación Sin fines de lucro Así que la persona Puede venir Asistir a un taller Nosotros le explicamos Ahí Qué es Eso que llamamos Humano Porque Mira A lo largo de la historia Hay un montón de postulados Filosóficos Religiosos Científicos También De lo que es El ser humano Y el ser humano Es algo muy parecido A lo que es la naturaleza En la naturaleza Existe la energía Y existe la fuerza Y la energía Se transforma en fuerza Y dentro de la fuerza Existen tres elementos Como te decía Existe La presión Existe la potencia Y existe la intensidad Y dentro de la energía Existe intención Selección y poder La intención Selección y poder De la energía Es la que puede hacer Que eso se transforme En fuerza Y dentro de la naturaleza Existen siete leyes Que son fundamentales La ley de la conectividad La dualidad complementaria El dominio sobre el centro Es decir, hay leyes Que nos involucran a nosotros Porque nosotros estamos Dentro de ese medio Nosotros también somos naturales En un animal humano Que está dentro de la naturaleza Y el otro ser humano Que es el que dirige A ese animal humano Pero el animal humano Está ahí dentro Entonces nosotros deberíamos De ser conectivos Imagínate una ciudad Donde todos son conectivos Es decir, nadie reclama Ni acusa Ni rechaza a nadie Tú tienes tus diferencias Yo tengo las mías Respetamos las diferencias Nos toleramos Nos templamos Y no nos rechazamos Solamente eso No rechazarse Tú si tú eres negro Si tú eres amarillo Si tú eres blanco Si tú eres gordo Flaco Como sea Da igual Te acepto igual Y priorizo La conectividad contigo Por sobre el rencor Por sobre el rechazo Por sobre la separación Solo con eso Tendríamos Un bienestar Que nos aseguraría El estar Convencidos De que podemos mejorar Solo con eso Imagínate que cada uno De estos conectivos Atiende Entiende Y está atento A las necesidades Fundamentales del otro A las necesidades fundamentales No a las necesidades económicas O políticas Sino a las necesidades fundamentales Te veo que tienes hambre Te ayudo y te doy algo de comer Te veo que tienes sed Te doy de beber Te veo que tienes Falta de cobijo Te cobijo Esas son las necesidades fundamentales Imagínate que tuviésemos Un ambiente así Donde uno Persuade al otro Seduce al otro Motiva al otro Con el ejemplo De lo bien hecho Es sincero No te miente No te fantasigue No te anda Contando cosas Imaginarias Sino que Ok Atiende Entiende Y está atento A aquellas cosas Que son razonables Y que son convincentes Y te las explica En muy poco tiempo En muy poco tiempo Lograríamos un estado Bienestar tremendo Si el problema Que tenemos Es que pensamos Solamente nosotros Entonces nos preocupa El ver como yo me desarrollo Y si el otro Y si el otro no se desarrolla Bueno el problema de él Pero no hacemos nada Porque el otro Sea humano Como yo Entonces esta organización Que hicimos La hicimos con esa ambición Vamos a ayudar a la gente Primero la gente del barrio La gente que venga Y después si esto Funciona Y tenemos profesores Que lo puedan Expresar en otro lugar Lo hacemos igual Y mira Tuve una cosa Que me dejó Voy que abierto Porque me llamaron De fuera Del extranjero Para que yo fuese A ofrecer esto De la fundación A otro país No te digo el cual Porque no quiero Que se entere la persona Que seguramente está viendo Pero es eso Despierta el interés De otras personas Que dicen Oye Esto De aprender a ser humano Es muy interesante Así es que ¿Por qué no Vemos de qué se trata? Al menos vamos a ver De qué se trata A lo mejor tiene razón Martín Y resulta que nos beneficia A todos O a lo mejor no tiene razón Y es otro Otro charlatán más Y hasta ahí queda Pero al menos Tener esa experiencia De abrirse a ello Tenemos que probar Por último Claro Muy bien Muy bien Bueno Increíble Increíble Lo que usted ha dicho ahora Ha sido Bueno No tengo palabras Porque tiene la razón En gran parte De lo que dijo Yo estoy totalmente de acuerdo Con muchas cosas Podríamos mejorar Primero Nosotros mismos A uno Y después Claro Colaborar Ayudar a los demás Y de seguro En poco tiempo Seríamos un gran país Una gran Mejoraríamos el mundo entero Pero algo pasa No sé Yo creo que los intereses personales De repente se ponen Por sobre El bienestar De los demás Don Martín Mire Le quiero mostrar un cuadro Que comentamos El viernes pasado Y usted me dijo Que le gustaba Pero que le gustó Un poco Más o menos Entonces Yo ahora Que pudiéramos Darle una vuelta No sé si usted me dice Vamos Muéstramelo Que usted me diga ¿Qué le parece? No sé si se ve o no No aparece Ahora Ahí está Está cargándolo Ah El cuadro de los reyes Como te digo De ese cuadro Me gusta mucho El tipo de gris Que consigue La variación De los grises Y uno se fija En los trajes El traje de la reina O el traje de las princesas Hoy el traje Es espectacular Porque no es solamente Un color Que está puesto Arrío abajo Sino que hay Una matización Casi microscópica De los colores Y eso es increíble Pero Claro Es una foto Es una foto Entonces Una cosa fría Una cosa que no tiene No sé Como que ¿Qué pasa ahí? Están todos puestos Para la foto A lo mejor Él quiso decir eso A lo mejor Antonio dijo Bueno Vamos a ponerlos aquí Estáticos Sin Calificarlos Porque Tampoco ha existido mucho No han sido Bueno Reyes Que hayan hecho Mucho por España Lo que han hecho Ha sido Estar ahí Estar ahí Pero Sí El rey Juan Carlos Claro Evitó que Que se tomaran La Moncloa Que se tomaran El congreso Cuando Cuando el teniente Coronel Tejero Atacó Con la metrallera Con las ametralladoras Y todo esto Y él salvó a España De caer quizá En otra dictadura Bueno Sí En ese sentido Hizo algo Pero Aparte de eso Ha estado así Como Tras Tras bambalinas Y Ahora el rey Está También Tras bambalinas Como que No ejercen el poder Que antes tenía un rey Antes era una cosa Súper Respetable Y súper Introducido Dentro del bienestar Común Pero el tema Es que hoy en día Ya no tenemos regentes Hoy en día El que rige Es el dinero Ya los reyes Pasaron segundo el plano Hoy en día Tiene mucho más poder Bill Gates Que la corona española O la corona inglesa O la corona en cualquier lugar Bill Gates mueve A estos personajes ¿Por qué? Porque tiene poder Tiene poder Y Crea 25.000 fábricas En China Y resulta que se lleva A todas las empresas españolas A trabajar en China ¿Por qué? Porque empezó una empresa Gigantesca Y si esa empresa Ahora la saca de China Y la pone en África Resulta que África Va a empezar a crecer Y el reino Puede parar eso El reino Tiene Perdiosa posición Hoy en día Claro Nosotros tenemos Al rey de España Que también Es parte de la monarquía Tiene voto También Tiene su Su posición Gubernamental Porque no es como Los reyes de Inglaterra Que son pura pantomima El rey de España Es el capitán De los tres ejércitos De tierra, mar y aire Y es el último En decidir Si se declara una guerra o no Ese es un poder que tiene Pero como te digo Es poco más Lo que tiene Porque dentro de las cortes Hacen con él Lo que quieren Pero en este cuadro Don Martín Perdón que lo interrumpa En este cuadro Yo veo como un poco Un cambio En la mano De Antonio López No sé si usted lo ve Yo Como lo que estábamos Comentando antes Sobre Lo que usted dijo Sobre Estados Unidos Y Europa Que tienen miradas Distintas de mundo Que son totalmente Tienen otra forma De ver las cosas Yo creo que aquí Como que Antonio López O gringo No sé Lo veo como usted dice Muy fotográfico Muy de posar para la foto No es como el Velázquez De las meninas O cuando Velázquez Pinta la realeza Se ve una escena Se ve un momento Se ve algo Más íntimo Aquí es como que Está todo muy preparado Y en este cuadro El dato que hay que dar Es que Antonio López Demoró Más de 20 años En hacerlo Sí, claro Yo creo que Él lo que quiere Dar a entender Es que esta familia Es que esta familia Es una familia contemporánea No es una familia Aislada de la sociedad Española Es una familia Como cualquier otra Y como cualquier otra Queda en la foto Nada más Porque no hay No hay ningún Ninguna actitud Compositiva O para destacarlo Ellos están vestidos De calle No están vestidos De gala No están vestidos Por sus trajes militares No están vestidos Con ningún logro ¿Cómo decirte? El logro social Que los distinga De la sociedad Están vestidos Como cualquier persona Entonces quizá Antonio lo que quería ¿Bajó a los reyes Como a la A la categoría De persona normal? Mira yo creo Que él hizo aquí Lo mismo que hizo Velázquez con las meninas Velázquez con las meninas Dio a entender Que había una ligazón Entre todos Y estaban todos bien De una forma distinta Porque lo pinta Con una cosa oscura Porque no tenía Las luces que tenemos Hoy en día Aquí este cuadro Está hecho como si Huesen iluminado Con luces de neón Es decir Esto es Para mí Es una declaración Contemporánea De una situación Contemporánea también Igual que Velázquez Pinta una situación Barroca De un momento Del barroco Pero Pero sí A mí lo único Que me molesta De esto Es que los veo Para la foto No veo que Antonio les haya dicho Mira por qué no Hacéis algo distinto Poneros así O asado O hacer una cosa Más entrelazada Que se vean unos delante Otros detrás Sino que están todos ahí Es una composición Descriptiva Lo que nosotros Llamamos composición Descriptiva Que es la misma Que el fotógrafo Hace cuando Yo pongo la foto Y chao Ahora Este cuadro No es el original De las fotos Que él tenía Yo lo he visto Trabajar con las fotos Y ha cambiado Fotos de sitio Ha cambiado colores De sitio Ha hecho un montón De cosas Para llegar a esto Yo creo que La finalidad Que él pretendía Era eso Dejar una constancia De que esto Es simplemente Una imagen contemporánea No hay más Yo no pretendo Nada más que eso Voy a declarar Que esta familia Es una familia normal Tiene el título De la realeza Pero lo que destaca De ellos No es la realeza Es lo normal La integración Dentro del ámbito Contemporáneo Dentro de la sociedad Española Y lo he visto Como a cualquier Español Normal y corriente Y quizá en eso Bueno Quizá eso también Es difícil de hacer Es difícil de hacer Porque claro Uno piensa en Bueno ¿Por qué no lo planteo? No sé Con dioses por arriba Con gente ahí Entregándoles bondades Con él Con una espada Con algo así Más mítico Pero Quizá lo que Lo que mejor grafica A la realeza española Es eso Que son gente Común y corriente Son gente normal Claro Porque al que no sepa Que son los reyes Y ve este cuadro No tiene por dónde Saber que ellos Son de una realeza Claro Van a ver una familia Nada más Van a ver un grupo Un grupo familiar Y es curioso Es curioso Que hayan puesto Solamente A padres y hijos Porque yo habría puesto También a las nietas Para completarlo un poco Pero bueno Cuando lo empezó No sé si se había casado Ya el príncipe En aquel momento ¿Da para 20 años De demorar En hacer este cuadro? Mira lo que pasa Es que Antonio López Tiene otra metodología Que es la misma O es parecida A esta De Jackson Pollock Jackson Pollock Tuvo la suerte De caer en gracia A una serie De personas Con plata Y dentro de ese mundo Empezó a sobresalir Cuando él era un alcohólico De porquería Que andaba borracho Todo el día Bueno Antonio tiene Otra cosa parecida Él Se pone a pintar En la calle Y el ponerse a pintar En la calle Solo por estar en la calle Ya es un atractivo Después vuelve Al año siguiente Dice Mira estoy dos años Haciendo esta calle Y pasa a ser más atractivo Después vuelve Al año siguiente Mira llevo ocho años Pintando la Gran Vía Y claro El cuadro de la Gran Vía Lo pintó en ocho años Es decir Ya no es Mira que bien pintó El cuadro de la Gran Vía Sino que pintó El cuadro de la Gran Vía Durante ocho años Con esto pasa lo mismo Mira pintó el cuadro de los Reyes Pero pasó diez años Pintando el cuadro de los Reyes Es decir Está informando De algo interesante Que sabe Que a los ojos O a los oídos De los que lo escuchen Les va a parecer distinto Al resto Y va a decir Wow Fíjate Si Velázquez pintó En un mes Y este hombre Pinta en diez años Supuestamente Pintar en diez años Es más difícil Que pintar en un mes No sé Si es por hacer Un balance En cuanto a mérito Y eso a Antonio Le ha servido Desde el principio Desde que estaba En la escuela Pasaba eso Que se pasaba mucho tiempo Con un trabajo Y dando y dando Y después lo borraba Después seguía Incluso Yo tengo a un amigo Que le compró Varios cuadros En el principio Cuando empezaba A vender Antonio López Y me acuerdo Que le compró un cuadro Y años después Le llama por teléfono Y dice Oye No te doy el nombre Porque no quiero Bueno Le llama por teléfono Y dice Oye ¿Puedes traer el cuadro Al taller? Yo estaba ahí Con él también ¿Y qué quiere Antonio? No Que Antonio quiere Llevarse el cuadro No sé para qué Ah Llegan al taller De Antonio No es que mira Ahora he cambiado De forma de ver Las cosas Y este cuadro Lo puedo hacer Mucho mejor Así que voy a seguir Pintando Fue Pinto el cuadro Ya Voy a venir a recogerlo Ya se lo lleva Años después Viene ¿Me puedes dejar el cuadro? Que creo que hay que A ordenar un poco Eso Fíjate que eso que hace Es muy bueno ¿Por qué es muy bueno? Porque él Transmite en el cuadro Aquello que mejoró Durante un año O dos años O tres años Y el cuadro Que pintó a un nivel Lo va elevando Al nivel Que él va adquiriendo Con el desarrollo De su experiencia Y después Lo actualizando Lo actualizando Entonces los cuadros Tienen un nivel De calidad Que no se puede conseguir En unos meses O en unas semanas Sino que necesitas Mucho tiempo Para ir desarrollándote Y poder Entregar a ese cuadro Ese desarrollo Que tú estás Aprendiendo Durante el tiempo Eso es loable Es una cosa Que ojalá Todos los pintores Pudieran hacerlo Pero También por otro lado Es ¿Será verdad Que necesitas Hacer eso En ese cuadro? ¿Por qué no te haces Otro cuadro Y ese cuadro Que sea de mejor calidad? Uno ve Los cuadros de Velázquez Y los primeros de Velázquez Eran durísimos El retrato que tiene De la monja Es una cosa Dura, dura, dura Y él no volvió A hacer La pintura de la monja Cuando tenía 50 O 60 años Sino que estuvo Pintando otras cosas Que son mejores Que ese cuadro No sé Son formas de hacer Que a Antonio Le sirven A Antonio Le sirven Porque la gente Se interesa Por eso Es algo distinto Y eso es otro valor Que el artista Tiene que buscar Esa distinción Ese ¿Cómo yo puedo Mostrarle al mundo Algo distinto? Uno ve las esculturas De Romweck Y dices Bueno, las esculturas Antes se hacían en piedra En madera En bronce Pero en silicona Yo nunca había visto Esculturas en silicona Y resulta que este señor Te hace las esculturas en silicona Y dice Uy, si parece carne Claro Eso es una distinción Y eso hace que Romweck Pueda vender carísimo Porque hace algo distinto Entonces Es otro de los valores Que el artista Tiene que ir buscando Para distinguirse Del resto Genial Don Martín Para terminar No sé si quiere decir Algunas palabras Yo creo que ya El tiempo ha sido suficiente Porque la vez anterior Le quité más tiempo Del que correspondía Así que ahora Voy a respetar Voy a respetar El trato que hicimos Que era de una hora Ya nos pasamos Cinco minutos Así que Yo darle las gracias Muchas gracias Por su tiempo Y de verdad Es una conversación Que a mí me encanta Podemos aprender muchísimo Y después estos videos Los comparto Y voy revisando Y en el video anterior Hasta hace como dos días Ya había más de mil Visualizaciones Entonces yo creo Que más de alguien Le puede servir Y más de alguien Le puede llegar esto Y es importante Yo cuando empecé a pintar Cuando yo empecé a pintar Que hubiese dado Por tener la opción De ver un video De alguien con experiencia Que entregue sus conocimientos Así que yo siempre Voy a estar agradecido Y siempre lo dejo invitado Para el próximo viernes Si usted quiere Preparamos otro tema Preparamos nuevas imágenes Videos Lo que sea Y los invitados Es que hoy día no llegaron Pero si es que está Para el otro viernes Sería genial No sé ¿Qué pueda decir usted? No, yo te lo agradezco Gustavo Te agradezco Este programa Porque quieras o no Quedas ahí en antena Y poco a poco Pues va La gente se va interesando más Y como te decía Yo estoy con esto De las clases online Ahora muy entusiasmado Es como una nueva pasión Una nueva pasión Porque también tengo mucha experiencia Y esa mucha experiencia A veces la guardas en el bolsillo Y se te queda Y uno dice Pero cómo no hacer uso De esta experiencia Y compartirla también Con la gente que está interesada Y hay mucha gente interesada Entonces lo que quiero Es invitarles A que formen parte También de este grupo De alumnos Que vienen O que están Recibiendo estas clases Y agradecerte A ti el programa Y si lo quieres Si quieres que sigamos El próximo viernes Yo feliz Feliz porque Podemos tocar muchos Sí Hay un montón de ¿Su canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Mi canal de YouTube Martín Soria Creo Hay otro Martín Soria Que es político Pero no soy yo Yo soy más guapo Que el otro El otro más joven Pero yo soy más guapo No sé si es Academia Martín Soria Lo buscamos como Martín Soria Entonces Porque yo he visto Que usted sube Bastante material Durante la semana Sube clases Con sus alumnos Y yo Mientras pinto Lo que estoy escuchando Y bueno Siempre es una ayuda Siempre hay algo Que escucho Que aprendo Que digo Que bueno esto Y de repente Lo retrocedo Así que Siempre agradecido Estupendo Gustavo Vale Nos vemos entonces El próximo viernes Vale Y un fuerte abrazo Y quedemos en contacto Que estéis muy bien Nos vemos El próximo viernes Gracias a todos Los que lo observan También Un abrazo grande Don Martín Hasta el viernes Adiós Estéis muy bien Chao chao